Familia, aquí se quedan sin hay caps comentando, ya un poco a poco mejor de la voz, vamos a darle duro a ese pedazo de Málaga en el día de hoy Por cierto, quiero volver a poner cánticos en los partidos, pero voy a poner otros cánticos, a ver dónde puedo mirar esto Supongo que es aquí, ¿no? Cánticos no, joder, idioma de comentarios quería decir, ¿no? Voy a meter el español latinoamericano, ahí está, y volumen de comentarios, voy a meterle el 8, ahí está Me hace mucha más gracia que los de los españoles, ¿no? Como tal, ¿no? Así que mano a mano lo aguanto, tío Eso por un lado, luego por otro lado va a haber más duración de los episodios del Málaga a partir de otra vez y los de la serie del Arsenal Porque la serie del Dopao va a quedar para el fin de semana, a ver si también puedo meter por episodio alguna cinemática y tal Y ya que es una serie que no me importaría que durara todo el FIFA, esa serie del Dopao Pues estas que son un poquito más tal, que irán cada tres meses acabando, cuatro Pues le damos un poquito de más duración en ese sentido, ¿vale? Poco más que decir, jugamos contra el Mallorca, señores, partido para simular Vega está lesionado, le doy por ahí el cambio automático Y vamos a ver si empezamos con buen pie Ganamos uno de tres Cabrera, Fofana y Morata meten los goles, eso es, tío Que el Mallorca estaba en la mierda, pese a Juan en su casa Esto había que ganarlo, así que bien, sumamos de tres Y a ver ahora cómo nos colocamos en la liga Bueno, estamos a uno de puesto de Europa League, ¿eh? Porque el séptimo a lo mejor va a acabar compitiendo en conference Así que bueno, que en realidad ir a Europa ya sería mejorar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Informe del filial Veamos un poquito qué tal están los de aquí abajo Bueno, ahí va un poquito a poco Agradezco la oportunidad a Koulibaly Y vean que se viene por ahí el partido contra el Valencia, chavales Partido contra el octavo, el sexto, perdón, otros octavos Es partido para jugar, por tanto Encuentro en el que estamos full descansados Pues sin más, vamos a por ello, gente Bien, De Gea, eso es A ver, le bajo uno Y le meto casi tres Bueno, va, va, poco a poco Bien, Darder Tremendo, loco Vamos arriba Guala por dentro Qué bien, qué bien Moratita Uy, qué pena Mira que llegó ahí Pese a que se le fue el balón ahí en el control, ¿eh? Beltrán más vale que mejore, tío Porque está un poco regular Qué bien de Gea, qué parada Que te la quitan fácil, ¿eh? Qué bien, Rubén, tío Qué entrada, ¿eh? Vale, más calma, tío A la hora de generar la jugada Que si no, no lo sabe ni un pase Por dentro Ojo que podemos ¿Samu? Ojo, tío Bueno, pues 0-0, chavales 0-0 A ver, algo es algo Algo hemos rascado ahí Pero, pero bueno La verdad que esperaba Que hubiéramos ganado el partido La verdad Hemos tirado más que el rival Pero no ha habido forma, ¿no? Así que bueno Empatamos Entrego por ahí la predicción Y quiero por ahí la siguiente, chavales Bueno, por aquí en principio no hay noticias Así que venga Vamos avanzando Que se viene la ida de cuartos, ¿eh? La ida de cuartos contra la Z Se viene partidazo ahora Esperemos que no estén muy cansados Están bien Pues nada Todo ok Todo correcto Partido contra la Z de Musa Odgaard Que no, Odegaard Y Obispo también Que ese creo que es bastante rápido Venga, a por todas, ¿eh? Estoy que hacerlo Estaba muy cerquita de esa final, ¿eh? A dos pasos, como quien dice Vale, Vega Abrimos, abrimos, abrimos Sigue corriendo, tío Eso es Por dentro Vamos Vega la Zalazar Uff Venga, va Seguimos tapando No llego ahí ni de coña Uff Qué hueco ahí, ¿eh? Nada, arriba, arriba, arriba Aguanta, aguanta Que llegamos aquí a veces Y me quedo un poco sin idea Porque tapan muy bien ¿Eh? Hacenme guste daño Por dentro El rebote Vamos Sí se puede, chavales Ahí está Gol de Cabrera Gol del Málaga Vamos Eso es No lo veo claro Y aquí De abrir la banda Por dentro Qué bien Qué buena combinación Al palo otra vez Ay, Vega De verdad Qué partidito, hijo Así es como suena La decepción Y la frustración Bien Zalazar No, abreme a Cabrera, tío Cuidado 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 al filtrar ahí Qué bien ha llegado ese, tío Qué bien ha llegado ese, tío 1-1 Venga, va No pasa nada Seguimos Bien, bien Ahí Pereira Vale, por dentro Va a tener otra Vega O no O no O no Aseguramos, chavales Ahí está el Morataz Papá Vamos Vamos El Trán El Trán está un poco detrás del resto Falla mucho en los pases, tío No es muy rápido Pero bueno, esperemos que con tiempo mejoren Dale Vega Ahora juega, ¿no? ¿No? Uy Por dentro Morata Sácala Abre, abre Vega Por arriba El Moratazo El Moratazo Vamos Vamos Vamos, está Alvarito este año, chaval Bueno, cinco minutos Vale, Paul Filtra Morata Por dentro Ramón Tómalo, chaval Vamos Increíble, tío Increíble este Málaga, eh La pegada que nunca hemos tenido, chaval Ahí está El 4-1 Son a 20 En medio de la semifinal de De la Conference League, eh No, ni el mío tampoco La verdad que los corners A mí también me cuesta la propia vida Abre a banda Vale, Gullibaly Por dentro Uff, llega a meter eso Fofana ya Y con cinco Es que simulaba el siguiente partido Casi, eh Bueno, final 4-1, tío Pedazo de resultado La verdad que hemos jugado increíble El Azeta que apenas hizo algo Y nos llevamos una victoria Yo creo que más que merecida Entro el resultado por ahí de la predicción Y creo por ahí La siguiente, chavales Bueno, pues avanzamos Que viene por ahí el Elche Que está por debajo de nuestra tabla Pues partido para simular Viene un pelín cansado Llega a ver por ahí alguno que otro Quita Beltrán por Cullibaly Cabrera creo que le dejo Valde por Tagliafico Y el resto lo mantengo Bueno, ya meter también a A Fofana Dios Por ahí arriba también Ahí está Así que venga Simulación rápida Le damos caña Y a ver qué tal, señores 3-0 Vamos, Valde Fofana Y Vega Grande mi hombre Fofana Y aprovechando también los minutos Y metiendo sus golitos Una bestia Vale, pues avanzamos Chicos, que viene la vuelta Contra la Z Con un 4-1 Está prácticamente hecho Pero bueno, hay que ver qué sale Última vez tiene buena forma Tagliafico quiere jugar Bueno, pues igual le doy el partido A Tagliafico A ver si alguno cansado o tal A sube 79, Valde Vamos a meter a Tagliafico Por aquí Viene cansado Pero bueno, le doy la oportunidad De titular Y lo he dicho Partido contra la Z Voy a poner yo creo que La primera equipación Que sin diferencia Sobrado Y vamos al turrón, tío A terminar la hazaña De llegar a semifinales ahora Vamos a por ello Un poquito, el comentarista Está dando suerte Bien, Rubén Por dentro Por la Zalazar Vale, por dentro ahí Abra banda Qué tiro más malo, tío Qué pena, eh Está gracioso, eh Mi hombre, Manolo Qué bien de arder, tío Toca y vete, Vega Por arriba Vale, la dejan seguir No es mala Vale, Cabrera El rebote Por arriba Vamos, cuidado por dentro Hay que llegar ahí Saca la pereira Nada, nada, nada Bien, De Gea Eso es, buena parada Vamos, chavales Estamos ahí En semifinal De la Conference League Ojito que esta competición Puede ser nuestra Muy contento con el trabajo Sobre todo en la ida La vuelta Pues oye Lo hemos mantenido 0-0 No está nada mal Y a seguir a tope Entregó por resultado Empatamos en esta ocasión Piña que es la que más Punto saque Quiero por ahí la siguiente Bien, eh A ver cuál va a ser Nuestro próximo rival Pero la verdad que ni tan mal Por aquí cambio el programa Del calendario Y todo el rollo Tagliafico contento Con las oportunidades Y partido contra el Real Que está en la mierda Vale, vamos a ver el rival A ver qué se viene por ahí Nos toca el Ajax Tío El más duro Yo creo ¿No? Anderlecht, Braga, Ajax Sin duda es el más duro Tío Vienen del Europa League El Ajax Seguramente Bueno, a ver qué se puede hacer Tío Jodido eso Pero bueno Es lo que hay Bueno, partió para Para simular Familia Así que vamos a darle caña Me ha pedido jugar Fofana en este partido Así que venga Le voy a dar la oportunidad Y a volver a mirarlo El tema del sonido Tío A ver si me deja Ajustes de juego Audio A ver qué he seleccionado yo Español ¿Veis? Español latinoamericano Ahí está A ver si se me queda guardado Tío A ver Ajustes de juego Lo vuelvo a confirmar A ver Mira Se me Se me obliga a jugar en español Qué raro, ¿no, tío? Bueno, no sé Este partido igualmente es para simular Le damos caña Ellos van mal Pero Nos empata Lo sabía, tío Rubén y Cabrera Hacen los goles Estos partidos hay que ganarlos Hombre 2-2 Estuvo muy bien la Real Que se aferra Lo que puede A un clavo ardiendo Para Para intentar aguantar La categoría y no extender ¿No? Bueno, Fofana Agradeza ahí la oportunidad Y partida contra los decimonovenos Tío A ver si este partido No lo llevamos, macho Vamos a tope, tío Venga, va Simulamos, eh Se gana, eh 2-3, tío Gol de Morata Y gol de Vega Pero nos mete 3 el Levante Macho No hay manera, tío Joder, loco Vaya dos partidos simulando, eh Qué ruina, tío Tirando por la borda Todo el trabajo En Liga hasta el momento, tío Pero bueno Es lo que hay, eh A ver si ganamos La competición esta, tío Voy a volver a mirarlo El tema de la... Es que me sorprende un montón, tío Que no te deje poner el audio Cuando lo pones en inglés Y va en inglés sin problema, ves Pero... A ver Ah, que tengo que descargar el idioma, tío Ostras 5%, ¿no? Igual lo mejor descarga mientras juego, ¿no? Vamos a pensar que sí Y luego lo vamos mirando Espérate, cancelo Y venga Vamos a jugar contra ese Ajax De momento con Manolo todavía Me voy a poner evidentemente La primera equipación Que yo creo que no hay ningún tipo de problema Es más, se diferencia incluso mejor Y vamos a darle caña a ese partido Chicos, que hay que ganar Como sea en el Johan Cruyff Arena A por ello, ¿eh? Focus Vale, guay Bueno Vaya golazo del Classen, chaval Madre mía La primera y la frente, ¿eh? Venga, va, va Se roba, tío Cuya balde Qué bien arrastró la defensa ahí, Turán Me descoloca el equipo, tío Muy fuerte el Ajax, tío Muy fuerte el Ajax Qué mala suerte que nos toquen semifinales El rival más duro, tío Venga, Morata, tío Por abajo Es que no se ve ni un pase, tío Bien, Morata Por dentro Vega Vamos, Vega Eso es, tío Pilla el balón Pilla el balón Que hay tiempo todavía Vamos, vamos, vamos Vamos, mis chavales Bien, Buhay ahí cerrando No, Cabrera No me va a hacer eso, hombre Nada, nada, nada Al mortero, eso es Bien, Pereira Eso es, tal azar Qué buena Qué buena Vamos Qué jugadón, tío Qué jugadón Qué grande la bicicleta final de Vega El pase ahí de la muerte Y el gol de Fofana Joder, vamos Sudando aquí la gota gorda, macho Sudando aquí la gota gorda Increíble Bueno, pues vamos a lo que viene siendo Avanzar Contento Respirando un poquito Porque no veas, eh Se forra por ahí Oso Y creo por ahí La siguiente predicción, ¿no? No he visto nada Necesito ponerme al corriente Pues yo creo que te va a gustar, Reina Yo creo que te va a gustar, eh Buena remontada Fofana al Benzema del Málaga, eh De hecho, creo que lo voy a poner titular, tío A raíz de las bajadas de nivel De velocidad de Morata Creo que a Morata le va a empezar a sentar mejor El ser El ser revulsivo Y creo que Fofana Nos va a dar bastante más Así que a ver qué tal, ¿no? Jugamos contra el Villarreal ahora Que van cuartos en la tabla La plantilla está full descansada Pues venga, a por el Villarreal Vamos a por ellos, eh Hay que ganar este partido Últimamente las simulaciones No están yendo Muy, muy bien Que digamos Las dos últimas Empezamos capítulo bien Pero Hay que espabilar, eh Que Beltrán es esos jugadores Que en verdad es rápido en estadísticas Pero luego Ingate no es tan rápido, tío Un poco raro Pero bueno, ya seguirá subiendo Que es joven Y tiene buen potencial Bueno, Pereira Eso sí que no, tío Eso sí que no, tío Bien, Mujayda ahí Arreglando el error de Pereira Vamos, Beltrán Mira luego Mira cómo corre, tío Es que lentito, tío Qué bien esa Qué bien esa Qué bien esa, mi chico Oh, y venía muy desequilibrado, tío Qué pena Vale, presión Ya volverá a poner defensivo, tío Portero Era falta, era falta, eh Pero lo han dejado seguir Vale, menos mal Bien, Valde Ay, Darder Qué control, tío Tú no, Darder Tú no Y menos ahí En el centro del campo Sin sentido, tío Es que a la mínima Que falles ahí Te la revientan, tío Valverde No, no me hagas un amago de tiro ahí, tío Bien de Gea Venga, va, va Se remonta, tío Si lo conseguimos contra el Ajax Se puede, hombre Arriba No ha habido forma Caemos contra el Villarreal 0-1, tío Qué pena, eh La verdad que un super equipo el Villarreal Con Conatea atrás Con Cuña arriba Tienen un equipazo Defensa muy sólida Y ha sido muy difícil, ¿no? Bueno, entrego por aquí el resultado La predicción, chavales Y, pues bueno Vamos a ver qué viene por aquí en noticias Vamos al Dizion por aquí Complicado, la verdad Complicado Pero bueno Tenemos la vuelta contra el Ajax Está todo muy de cara Pero lo veremos ya En el siguiente episodio, señores Like, comentarios Y me salto todo en Instagram Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!